¿Tienes cuenta bancaria y quieres apoyar a Pasea? Es muy fácil. Solo tienes que entrar al link en la descripción del video o buscarnos en Donadora. Selecciona el monto que quieras donar. Crea una cuenta con Facebook o un correo electrónico. Elige la opción de pago con tarjeta e ingresa tus datos. Da clic en Pagar y listo. Y eres un agente de cambio que busca mejorar la experiencia de los turistas con discapacidad.